Sin ropa de invierno, dinero y sin equipaje, pero con muchas esperanzas, así llegaron a Virginia, Estados Unidos, los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua la semana pasada por Daniel Ortega. La prensa gráfica habló con casi una docena de presos enviados a Estados Unidos. Estos son los testimonios de Joel Sandino, Ricardo Muñoz y Medardo Mairena. A todos les emitieron un pasaporte de forma expedita y sin explicación, obligándolos a firmar un documento en el que aceptaban ser trasladados al territorio estadounidense. Así lo explicó Ricardo Muñoz, detenido durante los primeros días de enero. Nos hicieron firmar un documento de que nosotros, con el uso de la fuerza armada, nosotros tuvimos que salir a la fuerza de Nicaragua y dejamos a nuestras familias y a los millones de personas que tienen ahorita el régimen secuestrado. Medardo Mairena, líder campesino que pasó 19 meses en prisión, asegura que la mayoría de opositores desterrados han sido acusados de traición a la patria, conspiración y difusión de noticias falsas en contra del gobierno sandinista. Entre las diez y media y once de la noche llegaron con nuestra ropa, una ropa que le habían pedido a nuestros familiares y nos dijeron que nos vistiéramos, nosotros dijimos para qué, entonces dijeron que después nos iban a decir, nos vestimos, posteriormente empezaron a sacarnos, nos reconcentraron en un solo lugar. Cuando Ortega vio que obviamente perdía las elecciones, entonces decidió encarcelar a los precandidatos y a muchos líderes, entre otros precandidatos como también otros liderazgos que de alguna manera veníamos luchando por la reivindicación de nuestros derechos y por la democratización de Nicaragua. A pesar de estar a salvo, Joel Sandino expresa que no puede dejar de pensar en el futuro que le espera a su país, Nicaragua, y que según él, se está expandiendo la región centroamericana y suramericana. Tenemos muchos casos como el de Salvador, precisamente el de Venezuela, Nicaragua. Cuba, las radicalidades o los extremismos ideológicos, políticos y también los intereses corruptos de muchos políticos, se han impuesto prácticamente a las ambiciones y los anhelos de democracia de los pueblos. Con información e imágenes de Carmen Rodríguez, este es un informe para la prensa gráfica.